Así recordaron a Juan Gabriel en Ciudad Juárez en su segundo aniversario luctuoso. Las fanáticas, sin ninguna familia en presente, se encargaron de ofrecer una misa en su memoria. El seguir escuchando su música, el seguir andando de él, eso es venerable. Nos dejó leer algo bonito que son sus canciones y muchas amistades muy bonitas de los grupos de todo México. Ya por la noche, a las afueras de la residencia de Avenida Juárez, los admiradores del intérprete fallecido en el 2016 llevaron una serenata. Los reclamos por la sencillez de las celebraciones eran latentes. Uno de los guardias de su casa nos dijeron que no se había puesto de acuerdo a los alcaldes. Y no hicieron nada ahora, pero aquí estamos nosotros y siempre vamos a estar aquí. Porque él es desde nosotros. En la catedral de Morelia, Alberto Aguilera Jr. encabezó otra misa para su padre, sin ninguno de sus otros hermanos. Es que mis hermanos, todo el mundo está haciendo algo. Y yo decidí aquí, porque eso ha estado, porque el mamá que nació y está tan bonita la iglesia y esto. Pues mi tío Pablo, creo que eso fue a Juárez, hicieron algo en Juárez. Sobre un libro que Alberto Jr. está a punto de publicar, donde seguro habrá fuertes revelaciones, le preguntamos si no teme que su hermano Iván proceda legalmente en su contra. No puedo hablar del libro otra vez, como le digo, pero no, no, te mandas de Iván, no. Por el libro no puede. Ya salieron varios libros y no tiene ni por qué. Es la vida de mi papá y yo, Iván casi ni está incluido. Hablo con mis otros hermanos, con Iván, pues como si hay cosas legales, ya casi no nos hablamos. Más bien, me he hablado con él yo. Cerca de ahí, en Marácuaro, la tierra que dio nacer Alberto Aguilera Valadez, también se hizo un pequeño homenaje. Y otro se llevó a cabo en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, al pie de la estatua, en honor al divo de Juárez. Y yo iré borrache.